Hola gente de YouTube, sean bienvenidos una vez más aquí al canal de su YouTuber Municipal Una vez más en tierras de Guatemala, soy enamorado de Guatemala Y vaya tráfico que hay, está tremendo el tráfico a estas horas La ciudad de Guatemala no cabe duda que es muy monstruosa Pero una de las cosas que me dijeron mucho antes de venir a Guatemala Unos amigos me dijeron, tienes que probar el pollo campero Hasta ahorita las referencias que tengo, sé que el pollo campero es 100% guatemalteco Entonces bajo esas referencias puedo decir que pues vamos a probar, vamos a entrar en este establecimiento El pollo campero se llama un establecimiento de comida 100% guatemalteco Vamos a entrar con este outfit de crossfitero, ¿no? De tres varos, en este caso de a dos quetzales Acompáñenme por favor Bueno antes de entrar por fuera se ve así amigos, la verdad se ve muy limpio, muy bonito Me ha impresionado demasiado Ya aquí estoy en la entrada y pues ya me preguntaron que si quiero para llevar o para comer aquí Lo cual yo pedí comer aquí Vamos a esperar un poquito la entrada Y nos vamos a tomar la temperatura Y vamos a que nos muestren nuestro lugar Que será este Muchas gracias Listo, listo, listo Pedimos una ensaladita Después de hacer ejercicio una ensalada Creo que nos caería de perlas Aparte incluye una bebida con refil gratis O sea lo que me explicaron que si tu bebida se acaba puedes ir por más Y si se te acaba puedes ir por más Todo esto solo por 49 quetzales Para su youtuber municipal esto es un dineral Pero lo vale, vamos a ver Ya llegó nuestra ensalada Podemos ver que aquí está el pollito campero Y todo lo que viene siendo pues la lechuguita, cebollita, aguacate Tiene todo esto Que bueno esta combinación si me parece un poquito rara Pero o sea yo comprendo Estamos en otro país y que nos estamos adentrando ¿No? A eso Entonces les quiero mostrar este té negro Yo amigos pedí esto lo más saludable que tenían Yo lo pedí Si a ustedes también les gusta cuidarse Pues bueno también pueden en vez de pedir un refresco O algo con mucho gas Pueden pedir este té negro Y me dijeron que está bajo en azúcar Así que vamos a degustar Oh se me olvidaba Esto es aderezo italiano con semillitas Entonces yo supongo que esto va así Se echa el aderezo ¿No? O ya sea al pollo o a lo que tú quieras Yo lo voy a echar a todo Tal vez si un guatemalteco me está viendo Va a decir este tío no sabe nada Pero vamos a echar un poquito Y yo creo que las semillas Yo intuyo que las semillas se echan así No sé por qué yo estoy Así ya lo pensé En comentarios por favor déjenme Si si lo hice bien o no mis amigos guatemaltecos Yo creo que hay que darle Vamos a probar un poquito la lechuvita El toque del aderezo es brutal Me gusta Ahora vamos a probar Un poquito de aguacatito Con el aderezo y semillas El aderezo es la hostia El aderezo vino a salvarme aquí al pollo campero Esto amigos que ven aquí Es como blanco Bien les voy a mostrar una pieza así totalmente Sin mordisquia Bueno esta pieza no entiendo realmente Que sea Vamos a probarla Me dijeron por ahí que esto también tenía cebolla Puede que esto sea cebolla pero no No entiendo bien esto que sea Pero Sabe bien No me disgusta Pero esto es raro ¿Qué será? Me da pena preguntar Ok 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 amigos ya me dijeron esto que se llama palmita Si mal no recuerdo Tengo hipo Eso se llama palmita Y me dicen Que es como la raíz más baja más profunda De la yuca La yuca yo en Colombia la probé y flipé Vamos a probarlo ahora con más gusto Que ya sabemos que es esto Vamos a verlo Definitivamente no es mi parte esta de la ensalada favorita Pero Me gusta O sea Son las entrañas de la yuca Ahora toca el turno de probar Que esta es como Lechuga pero Colorada Morada Roja No sé si sea lechuga Sea col Habrá que ver Vamos a probar Esto si definitivamente es como col Pero igual no sé Estoy equivocado Déjenme en los comentarios Eso que es Me gusta Ahora vean Este aro de cebolla Me parece que es un aro de cebolla Vamos a probar Es cebolla Ahora hemos llegado a la parte final Que es el pollito Vean todo el aderezo que dejé aquí Está increíble Pues vamos a enjaretarle todo el aderezo Y por qué no También vamos a echar semillas Del ermitaño Oye Krilin Tienes semillas del ermitaño ¿Verdad? El pollo viene a mi El pollo viene a mi Cometela Vamos Su sabor es muy rico Su salado es Justo al punto Me encanta Y tiene aderezo Y tiene aderezo Y las semillas Le dan un toque No saben Lo que están perdiendo Tienen que venir al pollo campeón Pero quien ha inventado esta genialidad Que Dios lo bendiga y lo perdone Neta yo pensé que iba a ser así como un tipo Pollo más engordante Como ese pollo frito Que solo es frito Y te engorda Y así No, no, no Amigos Esta carne Fue creada por los mismísimos Jess's Pit Para que Los habitantes de Guatemala Jamás subieran de peso Esto está tremendo Que rico pollo Tío Coñito Tío pero que me estás contando Que rico Bueno amigos Y para rematar Vamos a tomar este té negro Que me prometieron Que era bajo en azúcar Así que Vamos a comprobar Pues hay así Así O sea Supongo que Bueno yo pedí algo Que fuera bajo en azúcar Tal vez no es lo tan bajo en azúcar Pero al menos no tiene gas Entonces está bien O sea yo Dios bendiga A estas muchachas Que me han vendido Definitivamente El pollo campero Ha superado Mis expectativas Y todo esto Que nos echamos Por la módica Cantidad de 50 quetzales Y así vamos a concluir Esta aventura Aquí en Ciudad de Guatemala Con el pollito campero Bueno pues Mis impresiones Son Que es un gran pollo Una rica ensaladita Por 49 quetzalitos Déjenme en los comentarios Amigos de Guatemala Si a ustedes Les parece Buen precio O no Me timaron O no Yo creo que es un poquito Carito Pero realmente En mi cabeza Piensa en pesos mexicanos Y aquí el peso mexicano Pues pierde mucho su valor Pero yo estoy ansioso De saber su opinión ¿Es caro El pollo campero O es barato? Espero que les haya gustado Mucho este poderosísimo video No olviden dejar su like Mientras el tráfico Aquí en Ciudad de Guatemala Cada vez se pone Más infernal Suscríbete a este canal Si aún no lo está Y nos vemos En otro próximo video Aquí en Ciudad de Guatemala Con un tráfico Infernal ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal!